Domingo 27 de febrero de 1983. La hermandad de los estudiantes comenzaba el traslado de sus imágenes titulares hacia la Anunciación, para la celebración de los cultos cuaresmales de la cofradía. El cortejo se inició desde el campus de la antigua fábrica de tabacos hasta la calle La Araña. El Santísimo Cristo de la Buena Muerte iba sobre unas andas portado por seis hermanos de los estudiantes. Cuando el cortejo avanzaba por la calle Placentines, un ruido, que los testigos narran como escalofriante, sacudió a los presentes. La cruz del crucificado había volcado hacia el lado derecho golpeando violentamente contra el suelo, hecho que provocó el cimbreo de la imagen y el fatídico desprendimiento de la cabeza del crucificado a unos 30 centímetros del suelo. Mientras unos hermanos se acercaban para ayudar en lo que fuera necesario, otros abrieron un círculo en torno al Señor en busca de otras posibles piezas desprendidas. El hermano que desfilaba tras las andas se quitó la gabardina para envolver la cabeza en ella y colocarla ante el madero desprendido. Los hermanos de los estudiantes sujetaron con sus manos la cabeza sobre el cuerpo del crucificado hasta llegar a la Anunciación, buscando un rápido itinerario alternativo. Los especialistas argumentaron que la junta entre el tronco y la cabeza no tenía ningún elemento de sujeción, ya que la unión se había hecho mediante colas. Tras un balance sobre lo ocurrido, por los imagineros Ricardo Comas y Juan Abascal, la talla solo sufrió unas pequeñas rozaduras en la cabellera, junto a la rotura también de dos dedos. El Cristo no procesionaría esa Semana Santa. El Cabildo Catedral había ofrecido a los estudiantes el Cristo de la Clemencia para que sustituyera el de la Buena Muerte, como también lo hizo la Hermandad de la Iniesta. La cofradía agradeció tales gestos, pero no lo estimó oportuno. El 29 de marzo salió la cofradía con el palio de la Virgen de la Angustia como único paso. Varios hermanos se quedaron con el Señor durante la estación de penitencia en la sala capitular. En el cortejo, ocho nazarenos concirios apagados, la presidencia y los manigueteros sin paso. Por propia iniciativa de ellos, se separaron del cortejo dejando un lugar de respeto que guardaba el hueco del paso del Señor de la Buena Muerte. Aquel año, y tras la entrada de la Virgen de la Angustia, los dos policías nacionales que custodiaban en el palio, pidieron entrar a orar ante el Cristo de la Buena Muerte, por su compañero asesinado en San Sebastián, unas semanas antes. La hermandad accedió, y así hicieron. Entraron y rezaron ante el Crucificado, que aquel Martes Santo dejó en soledad a su Madre de la Angustia. Gracias. Gracias. Gracias.